Hemos venido a la fábrica, a la principal fábrica de nato de Japón. La primera vez que tocamos un bonsai, la verdad, pero hemos estado ahí, nos han dejado, nos han explicado un poco qué es lo que, qué hojas hay que cortar, cuáles no... No, sí, a ver, como el sitio está muy bien, pero como pone que hay cámaras, no sé qué, yo con estas cosas siempre me pongo un poco más nerviosa que este diseño que le da igual todo. Pues nos hemos preparado un pequeño desayuno con huevos, café, té, manzana, zumo, humeboshi, mermelada, bollos, pan, fruta... Bueno, desayuno completo. Hemos venido a la fábrica, a la principal fábrica de nato de Japón, que también tiene un museo, y nos han enseñado cómo mejorar nuestra técnica de producción de nato. Sí. Nos han enseñado la fábrica, nos han hecho como un tour explicándonos el proceso, nos han dado a probar diferentes tipos de natos que tienen aquí en la marca, y, como no era suficiente, le hemos preguntado a la chica nuestras dudas sobre cómo hacer nato en casa. Las dudas más técnicas, más porcentaje de humedad, tiempo de cocción... Sí, y ya está, y aquí hemos visitado el museo para conocer su historia y sus... 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 sus secretos... sus... 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 sus nutrientes... sus nutrientes... sus nutrientes... que es otro alimento, al igual que el huevo, que tienen los ocho aminoácidos esenciales. O sea, no sabía que había otro. Sí. Y lo estás comiendo casi todos los días, ¿qué prepara aquí? Yeah, yeah. This is real food. Yeah, yeah. Yeah, yeah. No, 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 no. Bueno, ya hemos terminado la visita, queríamos haber grabado un poquito la fábrica por dentro, pero no nos han dejado... que nadie tiene que saber cómo se hace el natto, hay mucha gente por ahí haciendo natto en el mundo. Pero bueno, ha sido una visita fructífera, hemos aprendido, ya iremos mejorando nuestra técnica y ahora nos vamos a ir otra vez a la casa de la chica de Cutsurfing y de su madre, donde nos alojamos anoche, que nos deja dormir esta noche también, como teníamos la visita contratada. Pues eso nos ha venido muy bien y para agradecerles su hospitalidad porque están siendo muy majas, la verdad. Y vamos a hacerles una tortilla de patata, que es lo poco que podemos hacer nosotros aquí. Lo típico, que hacemos una tortilla de patata es fácil de hacer, es barata y siempre triunfa. Y que los ingredientes pues están en todos los sitios, obviamente. A ver si nos sale bien y no se nos pega. Sí, porque además ha dicho que una chica de Madrid le intentó hacer una y se le pegó. Entonces que fue como un revuelto. Entonces hoy tienen que comer una tortilla de patata en condiciones. Entonces, ya sabré que sí, no saldrá bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chichata! ¡Ah! ¡Habrá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Sí, sí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Bueno, son las dos. Y hemos estado pues desde las diez hasta la luna. Aprendiendo sobre bonsai. Sí. Así, de repente, nosotros que no hemos hecho bonsai nunca, la primera vez que tocamos un bonsai, la verdad, pero hemos estado ahí, nos han dejado, nos han explicado un poco qué es lo que, qué hojas hay que cortar, cuáles no, las ramas y tal, y hemos estado ahí súper concentrados, pues haciendo... Resulta que el padre de esta mujer tenía 100 bonsais y hace unos años falleció. Entonces la mujer se ha hecho cargo y una vez cada dos meses o así, contrata a una maestra de bonsais que viene y le da clase y le ayuda a conservarlos. Entonces, pues hemos estado ahí echándole una mano, pues eso, cortando ramas y por ahí. Sí. Ha sido muy interesante y... A ver si no les hemos hecho ningún estropicio porque... No, 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 decía que bien, 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 bien. Vamos a ir a un carril bici que rodea un lago, entonces vamos a hacer uno de los lados entre hoy y mañana y... Y hoy nada, hoy donde podamos, hoy a la aventura. Sí. Así que vamos para allá. Venga, vamos a darnos prisa que... Que se va el sol. Que se va el sol ya. Que se va el sol ya. Bueno, ya veis que se está poniendo el sol. Estamos pedaleando súper bien por un carril bici que hay aquí en un lago. La verdad es que vamos muy a gusto. Se nota que hace frío, pero como está el sol así dándonos calorcito, pues bueno, más o menos es aceptable. Hemos parado porque hemos visto aquí un techo que vamos a mirar a ver si es viable para echar la tienda y para pasar la noche porque tiene muy buena pinta. Está al lado de la carretera, pero hay una pared que tapa bastante y no se ve. Hay unos baños, vamos a mirar por aquí. Bueno, este es el lugar. Aquí está el gato que cuida. Hola. Buenos días, señor gato. Buenas tardes, señor gato. Ahí está su vecino. Bueno, es posible pasar aquí la noche. Bueno, pues al final nos vamos a quedar aquí. Hemos ido aquí al Michi Noeki, justo aquí al lado, que es donde están los baños, porque parece ser que estos están rotos. El techo está muy bien. Pero tú no estás muy convencida. No, sí, a ver, como si te está muy bien, pero como pone que hay cámaras, no sé qué. Yo con estas cosas siempre me pongo un poco más nerviosa que este diseño que le da igual. Pone que hay cámaras, pero no hay cámaras. No nos han dicho nada en 90 días que llevamos aquí, malo será que uno de los últimos por estar aquí, que no molestamos a nadie, nos digan algo. Igual molestamos a los baños. Sí, tenemos aquí una mesa con bancos. La diferencia de temperatura es brutal. O sea, de venir con la bici por aquí, que se notaba el frío, al entrar aquí al techo es brutal. O sea, pero la notas. Y nada, hemos ya preparado la cena. Vamos a preparar la cena, nos vamos a poner calentitos de manga larga, montaremos aquí la tienda en una esquinita, esperaremos a que se vayan los yayos que están jugando al golf. Y eso. Ojito, ¿por qué? Puede que haya hasta enchufe, vamos a probar. No, no funciona. Bueno, no pasa nada. Ule, pues sí que funciona. Tenemos hasta enchufe. Bueno, hemos montado la tienda. Al final la hemos tenido que montar en unos... en un pinar que había justo al lado del techo, del lugar donde estábamos, porque ha venido un señor que solía dormir ahí y tenía unos gatos. Y decía que él dormía con los gatos en toda la tienda, pero que se salían de la tienda, que era posible que no rasgasen la tienda. Que este año ya llevaba tres tiendas, porque los gatos las rasgaban. Entonces, bueno, pues no hemos querido arriesgar y nos hemos movido cien metros para que los gatos no vengan a rompernos la tienda. Y hace mucho frío. Son las ocho de la noche y aproximadamente estaremos ya a un grado. Vamos a pasar una noche muy fría. Así que vamos a calentar ahora unas botellas con agua, porque vamos a tener que utilizar todos los recursos en nuestra mano para pasar la noche. Veremos cómo nos despertamos mañana. Buenas noches y buena suerte. Y es que hemos visto aquí, bueno, hemos parado porque se nota que hace frío, pero claro, como está ahí el sol dándonos así, se nota que hace frío, pero como está.